En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de comenzar nuestro encuentro con Dios y sumergirnos en el milagro de la oración, también, querida familia, les invito a que escuchemos de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículos del 12 al 22. Y escuchemos de qué trata la resurrección de los muertos. La razón poderosa de creer y acercarnos a Cristo, el Señor dador de vida. Escuchemos y meditemos y vamos a preguntarnos cada uno de nosotros qué me dice a mí hoy el Señor. Pero si nuestro mensaje es que Cristo resucitó, ¿por qué dicen algunos de ustedes que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos no vale para nada, ni tampoco vale para nada la fe que ustedes tienen. Si esto fuera así, nosotros resultaríamos ser testigos falsos de Dios, puesto que estaríamos afirmando en contra de Dios que Él resucitó a Cristo, cuando en realidad no lo habría resucitado, si fuera verdad que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no vale para nada. Todavía siguen en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron creyendo en Cristo. Si nuestra esperanza en Cristo solamente vale para esta vida, somos los más desdichados de todos. Pero lo cierto es que Cristo ha resucitado. Él es el primer fruto de la cosecha. ha sido el primero en resucitar. Así como por causa de un hombre vino la muerte, también por causa de un hombre viene la resurrección de los muertos. Y así como a Adán todos mueren, así también en Cristo todos tendrán vida. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Qué maravillosa es la palabra de Dios! Y hoy podemos preguntarnos ¿Qué me está diciendo a mí hoy el Señor? Pregúntatelo. Y queridos hermanos, como en otras ocasiones hemos compartido, fíjense como nuestro hermano Pablo pregunta a aquel pueblo de Corintio, ¿Cómo es que ustedes dicen que el Señor no resucitó? ¿Cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? Y vamos a comenzar por decir de esta manera algo tan importante para toda la existencia humana. Nuestro Padre de los Cielos cuando creó al hombre nos creó para ser eternos en la carne. La tierra era el paraíso donde la serpiente y las fieras del campo podían jugar con los niños y no había enfermedad y no había maldad y no había muerte. hasta que Lucifer, aquel ángel de luz de Dios quien fue expulsado del cielo por su maldad fue expulsado del cielo por su desobediencia a Dios junto a un tercio de los ángeles del cielo que fueron expulsados al lugar de castigo de nuestro Padre los abismos del infierno. Cuando el diablo hizo pecar a Adán y Eva desobedecimos la ley de Dios y el Señor bien nos había dicho pueden disponer de todo el paraíso excepto de este árbol que está en el centro del Edén. Y así sucede muchas veces con la vida nos ponen una prueba que nos parece tan simple y tan insignificante y resulta ser la piedra de caída pues la serpiente bajo la influencia del diablo sedujo a Eva y Eva a Adán y comieron del árbol prohibido y la pureza se acabó y la eternidad se acabó y la enfermedad, la maldad y la muerte invadió al ser humano y desde entonces morimos y por siglos nuestro Padre envió a los profetas para anunciar que llegaría el Mesías el que nos devolvería la esperanza para anunciarnos la buena nueva de nuestro Padre y saben cuál es la buena nueva de nuestro Padre que nos perdonaba aquel pecado original y aunque el cuerpo morirá tendremos una vida nueva en la gloria de los cielos ya no en la tierra ni en Marte ni en cualquier otro lugar sino en el mismo lugar donde nuestro Padre Creador el Creador de toda la existencia habita eternamente allí hemos sido invitados fue lo que reveló Jesús que habían anunciado los profetas y nuestro Señor Jesús debemos repetirlo una vez más esa verdad que anunció Jesús de parte de nuestro Padre debemos estar convencidos de quienes lo escucharon en su totalidad fueron aquellos doce hombres sencillos y pecadores comunes como tú y como yo Él no vino a buscar a los aletrados ni a los doctores escogió pecadores vulgares hombres los cuales transformó el Señor no escoge a los preparados sino que prepara a sus elegidos ¿y por qué tenemos que decir todo esto? porque nuestro hermano Pablo lo enfatiza la esencia de la fe y de creer en Jesucristo está en la resurrección ¿por qué creen ustedes que nuestro Padre nos invita a renunciar a las seducciones del mundo que son las seducciones del diablo? es porque tenemos una oportunidad de continuar nuestra existencia en la gloria de los cielos y dice Pablo porque si los muertos no resucitan entonces tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó el mensaje que predicamos no vale para nada ni tampoco vale para nada la fe que ustedes tienen ¿saben por qué? porque la fe en Cristo se trata justamente de creer que tendremos nueva vida nadie sacrificaría algo de gratis papá Dios nos conoce y fíjense que cuando Jesús estuvo en medio de nosotros nos dijo que habrá una vida nueva que se ganará con el amor con la misericordia con el perdón y si no miremos el Padre nuestro entre tantas cosas maravillosas que fue la única oración que Jesús nos enseñó fíjense cuando dice perdona Señor nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden es decir es directamente proporcional si yo perdono seré perdonado si no perdono no seré perdonado y si no nos perdonan los pecados no tendremos parte del reino de los cielos esa es la fe en Cristo que Pablo nos anuncia el mensaje que predicamos no vale para nada ni tampoco vale para nada la fe que ustedes tienen si como muchos dicen que no es cierta la resurrección de los muertos tenemos que ser hermanos fieles a esa verdad y clamar a Dios que podamos creerlo y continúa nuestro hermano Pablo y dice si esto fuera así nosotros resultaríamos ser testigos falsos de Dios puesto que estaríamos afirmando en contra de Dios que Él resucitó a Cristo cuando en realidad no lo habría resucitado si fuera verdad que los muertos no resucitan porque si los muertos no resucitan entonces tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó la fe de ustedes no vale para nada todavía siguen en sus pecados y saben que significa que nosotros estamos llamados a renunciar al pecado y a la seducción de este mundo que la pone el diablo por esa vida nueva y eterna el diablo nos conoce ciertamente era un ángel de Dios y vivía allá en la gloria eterna fue expulsado por nuestro padre y él no quiere que ninguno de nosotros seamos parte de aquel reino al cual él bien conoce así es la maldad del diablo por eso cuando le damos cabida a la ponzoña diabólica nos hacemos demonios del diablo servidores del satánico perverso cruel egoísta y envidioso como él fue expulsado no quiere que nosotros seamos parte de aquella vida nueva y eterna y sigue nuestro hermano y dice en este caso también están perdidos los que murieron creyendo en Cristo que significa que aquel que murió creyendo en Cristo si eso no fuera verdad de que le sirvió si nuestra esperanza en Cristo solamente vale para esta vida somos los más desdichados de todo que significa ciertamente podemos contar con la gracia de Dios para que nos ayude a llevar esta vida a vivirla porque ciertamente creer en Dios no nos libra de los problemas pero nos hace lo suficientemente fuertes para enfrentarlos y de su mano salir victoriosos seríamos unos desdichados si nuestra esperanza en Cristo fuese solo para que nos dé una buena vida aquí en la tierra no porque esta carne morirá un día y ninguno conocemos el día ni la hora la gran dicha de creer en Jesucristo es que tendremos una vida nueva y eterna seremos como ángeles en la gloria de Dios por toda la eternidad en una tierra nueva y en un cielo nuevo donde vive Dios y esa es la fe que tiene que movernos y dice nuestro hermano Pablo pero lo cierto es que Cristo ha resucitado cuantos decimos amén gloria a Dios aleluya ciertamente ha resucitado él es el primer fruto de la cosecha ha sido el primero en resucitar y agrega hermanos y dice así como por causa de un hombre vino la muerte también por causa de un hombre viene la resurrección de los muertos y así como en Adán todos mueren así también en Cristo todos tendrán vida si por un hombre llegó la muerte que fue el pecado original por Adán y Eva que todos estamos pagando la consecuencia de ese pecado porque todos en la carne moriremos pero el que muere en Cristo vivirá y el que cree en Cristo aunque muera vivirá no morirá para siempre y en esa fe tenemos que vivir en esa fe tenemos que mantenernos fuertes si así con Adán todos mueren así también en Cristo todos tendrán vida y esa es la razón de renunciar al pecado y a la maldad esa es la razón de creer verdaderamente en Cristo y escuchen no llegaremos en cuerpo la carne volverá al polvo pero tenemos un alma dentro de nosotros que se alimenta con el cuerpo y la sangre de Jesús como el mismo Señor lo reveló a los doce en aquella última cena si el cuerpo se alimenta de frutas de carnes y vegetales el alma se alimenta del cuerpo y la sangre del Señor y de nuestras obras de amor y caridad que son las que nos abrirán las puertas del cielo porque nuestro Padre nos prometió a un cielo y nos dio esta libertad ciertamente de vivir la vida a nuestra manera pero que esa libertad que nos dio sea para que podamos distinguir los placeres del mundo de la voluntad de Dios que podamos renunciar a las seducciones de la carne del poder y del dinero para que agradando a Dios encontremos un lugar en la eternidad que no se nos olvide porque no sabemos cuando vamos a morir ustedes han escuchado ese refrán de nuestros padres y de nuestros abuelos y antepasados cuando dicen que Dios nos agarre confesados es que el día que la muerte nos sorprenda podamos estar en paz con todos nuestros semejantes haber rectificado y arrepentidos de corazón de nuestra maldad de nuestro egoísmo de nuestra envidia de nuestro pecado de nuestra inmoralidad porque Dios sabe perfectamente que pecadores somos somos carne y que lanza en la primera piedra aquel que se sienta libre de pecado pero dispuestos a agradar a Dios a ser transformados por el poder divino porque así tenemos que pedirlo porque nada es imposible para Dios hoy está en ti hermana hoy está en ti hermano y bien dejó nuestro señor su ley en los mandamientos de Moisés en lo que anunciaron los profetas y en lo que nuestro amado señor Jesús nos reveló cuando estuvo aquí en medio de los hombres que no perdamos la eternidad por incrédulos porque ya perdimos la eternidad de la carne por desobedientes que no perdamos la eternidad en aquel mundo nuevo y maravilloso en la presencia de Dios porque no queremos creer que verdaderamente Jesucristo resucitó que vino de aquel mundo encarnado en aquella mujer virgen y que reveló su verdad a los doce y mucho cuidado hermanos aquel pueblo lo vio elevarse aquel pueblo lo vio nuevamente después de haberlo enterrado por tres días se levantó al tercer día se levantó de entre los muertos resucitó y aquel pueblo lo vio y luego ascendió al cielo y dijo que volvería y reveló la verdad escuchen quienes escucharon todo de los labios del Mesías del Salvador del Hijo de Dios fueron aquellos doce y la Santísima Virgen María tengamos mucho cuidado porque tenemos que alimentar el alma con el cuerpo y la sangre de Cristo que lo encontramos en la Santa Eucaristía mucho cuidado porque ciertamente hubo un obispo católico que en mil quinientos veinte años se atrevió aún en contra de la voluntad de Dios a desmentir esa verdad por eso nuestros hermanos protestantes no reciben el cuerpo y la sangre del Señor ellos hacen un acto de simulacro de la partición del pan pero recuerden los doce si lo escucharon de Jesús y desde Pedro hasta hoy con el Papa Francisco por la gracia divina seguimos teniendo el cuerpo y la sangre del Señor pan de vida alimento para el alma que hoy hermanos seamos dóciles al amor porque Dios es amor porque su palabra es vida y que como dijo el Señor Jesús que sea en nosotros como aquella semilla que cae en tierra fértil que crece frondosa y da muchos frutos para que así tú y tu descendencia tengan un lugar en la eternidad enseñemos a nuestros hijos a reconocer a Cristo al Hijo de Dios que vino de aquel mundo que vino de aquel mundo no lo podemos entender doblemos rodilla y recuerda que la oración es un regalo del amor divino donde Jesús se hace presente y nuestro Padre del Cielo nos escucha les invito a que lo lean en el Evangelio de San Mateo capítulo 18 versículos 19 y 20 promesa de Dios palabra eterna que se cumplirá por siempre un gran abrazo mis hermanos y ahora con gran amor con gran confianza juntos elevemos nuestra oración a nuestro Dios Padre Todopoderoso en el nombre de Jesús vamos hermanos con fe y oremos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amadísimo Padre heme aquí un día más postrado a tus pies me regocijo y me lleno de paz en tu sola presencia Señor de saber que me escuchas de saber que hoy mi voz estará entregando Señor ante tu santo trono en el nombre de nuestro amado Señor Jesús nuestro clamor por nuestra necesidad por las necesidades y la comprensión de nuestra familia de nuestros seres queridos y del mundo entero por tus pueblos de la tierra Señor y por cada uno de nosotros hoy nos postramos ante ti atendiendo la invitación de nuestro amado Señor Jesús queremos ante todo pedirte oh Padre de la gloria que envíes tu santo espíritu amor del Padre y del Hijo que sobre nosotros venga a ser maravillas y a tomar control de este momento ven santo espíritu divino de Dios ven en este instante en este momento en que nos postramos ante nuestro Padre llena nuestra mente alma y corazón con tu presencia inunda nuestras vidas con la llama de tu amor ante ti vengo espíritu amado de Dios me sumerjo en tu amor y me abrazo a ti y clamo tu socorro ven espíritu divino de Dios ven y ponga en mis palabras para que mi corazón se ponga en la divina presencia de nuestro Señor para que me ayudes en las dificultades para que en estos momentos difíciles seas tú quien venga en nuestro auxilio ven Señor dador de vida ven fuente de esperanza confío rectamente en que me escucharás en que tú me ayudarás a poner mis súplicas de la mejor manera en las manos de Dios ven espíritu divino de amor enciende en mí la llama de la fe y de la esperanza sé que tú me ayudarás a alcanzar pronta solución a mi clamor ven espíritu santo te amo te bendigo infinito consuelo de Dios y de Jesús tú repleto de virtudes y de dones derrámate sobre nosotros y guía Señor este momento en la presencia de Dios al lado de Jesús lleno de ti junto a María y a todos los ángeles del cielo que acompañan a nuestro Señor donde quiera que está mi amado Jesús te alabo y te bendigo Señor y te doy gracias porque sé que estás aquí a mi lado como lo has prometido porque aquí estamos Señor tus pueblos de la tierra aquí está este indigno pecador junto a mis hermanos que en este momento a ti clamamos a nuestro Padre en tu nombre Jesús pedimos su auxilio divino su gracia su misericordia su amadísimo corazón inunda el nuestro con ese amor divino que sana que transforma que libera que purifica que transforma en tu nombre Jesús queremos dejar todo nuestro clamor todo nuestro dolor toda nuestra alegría y toda nuestra necesidad porque tú Jesús así lo has prometido he venido hasta ti en este momento porque sé que sólo tú puedes ayudarme a ti Señor quiero contarte mi día a día a ti quiero Señor confesarte lo que hay en mi corazón sólo tú puedes calmar mi angustia y llenarme de bendición por eso te entrego todo lo que soy toma mi vida toma el desierto de mis días toma mi tierra árida nútrela con tu palabra y hazlo florecer tú Señor nos has prometido acompañarnos a lo largo de nuestros días tú me has dicho que no me vas a abandonar y confío en tu palabra confío en que tu promesa es eterna Padre amado Dios en el nombre de Jesús con Él aquí a nuestro lado queremos pedirte perdón Señor porque te hemos fallado perdón por mis pecados y perdón por el pecado de mis hermanos de aquellos que no piden perdón derrama tu sangre bendita sobre nosotros amado Jesús derrámala sobre mí sobre mi familia sobre mis amigos sobre toda la faz de la tierra perdónanos Señor amado perdón por todo aquello que no hemos hecho bien perdón por todo el mal en que hemos incurrido y perdón por todo lo bueno que no hemos hecho perdónanos Señor porque no hemos actuado según tu ley pecadores nos postramos ante ti arrepentido con el deseo de no volver a pecar y confiando en que por tu infinita misericordia nos ayudarás a poder lograrlo yo mi amado Dios reconozco mi culpa mis faltas muchas Señor son mis culpas a diario me olvido de ti me olvido de tu amor de tu palabra de tu misericordia me olvido Señor de ese amor que ofreces perdóname porque me he desviado del camino para el que tú me has creado perdóname Señor porque mi amor no ha sido sincero por eso amado Padre a ti que me amas incondicionalmente os suplico perdón por mis faltas por mi duda por mi desamor por guardar en mi corazón rencor egoísmo resentimiento perdóname cuando yo mismo no soy capaz de perdonarme y perdóname porque tampoco he podido perdonar aquel que me ha herido por las veces que he creído en maleficios en brujos en esoterismo y por las veces que he ido justamente Señor a reunirme con los malvados perdón Señor perdón perdón quiero poder agradarte quiero poder agradarte y aunque yo no he podido me refugio en ti perdóname por los momentos en que me arrebata la duda perdóname por los momentos en que la impaciencia me roba la calma y la fe perdona Señor a tus pueblos de la tierra por los que no creen por los que no aman por los que no esperan por los que no te adoran por los que no confían perdón Señor cuando no te hemos dado gracias por habernos dado vida llénanos de fuerza llénanos de tu santo espíritu de tu gracia renovadora necesitamos de tu amor Señor de tu perdón de esa alegría que viene de ti para vivir quiero sentir a lo largo de mis días y a lo largo de toda mi vida tu presencia tu paz quiero sentir tu gracia que me acompaña Padre Dios permíteme tomar el brazo de Jesús permíteme caminar tomado de su mano que yo pueda seguir sus huellas yo quiero Señor poder agradarte yo quiero que tú me ayudes a poder agradarte confío Señor confío en que por tu infinita misericordia me devolverás la paz me devolverás el amor y la alegría y la alegría para seguir luchando Señor te alabo y te bendigo y te doy gracias oh Dios de la gloria alabado y bendito seas por siempre Señor gloria a ti aleluya Señor gloria a ti amado Dios en ti Señor está mi razón de salir de esta tiniebla y de este miedo en ti está mi victoria y mi alegría en la cruz amada de mi Redentor encuentro motivos para retomar el camino cuando contemplo la cruz Señor veo la magnitud del amor de Jesús permíteme mi Cristo tomar mi cruz con paciencia y abrazarme a ella junto a ti como lo hiciste tú a tu cruz por amor por devolvernos la libertad por devolvernos la vida enséñame a mi Señor aceptarla con sosiego y clavar mis ojos en ella como dardos de amor por el poder de tu Santa Cruz libérame de la opresión de los pecados y de los vicios desata las pesadas cadenas que me esclavizan en la tristeza en el miedo en la desesperanza libérame Señor libérame de esas faltas de esas faltas de ganas de vivir libérame Señor de esa duda y de esas quejas que llenan mi alma mi boca y mi corazón libérame Señor libérame de esa sensación de no poder ser feliz y devuélveme tú la alegría y el brillo a mis ojos permíteme respirar y disfrutar de tu aliento de lo bello de la vida de cada nuevo amanecer de la brisa de los árboles de las flores permíteme Señor gozarme en el canto de las aves permíteme Señor gozarme en tu divina presencia por el poder de tu santa cruz aparta de mi Señor toda mala intención y pensamiento de aquellos que intentan acecharme aparta de mis acciones y de mis palabras cualquier acto cualquier palabra que no te agrade con la que pueda ofenderte perdóname Señor yo en ti encuentro fuerzas nuevas a tus pies dejo mi pasado te entrego mi presente y confío mi futuro a ti Señor presento mi historia y todos mis errores y tantas culpas que me pesan para que entonces Señor junto a ti pueda comenzar de nuevo bajo tu sombra Padre dejo a mi familia y encomiendo a los que amo te encomiendo a quienes sufren y padecen dolores y enfermedades te encomiendo al mundo en su dolor y en su miseria en su poca fe en el desamor y en la desconfianza que a partir de hoy tu cruz no me sea indiferente más bien sea mi más hermoso grito de amor Señor al lado de María a los pies de la cruz me presento ante ti confiado en que tu misericordia desborda y que es más grande que todas las miserias de tus hijos de la tierra junto a mi santísima madre que a los pies que a los pies de la cruz forjó una nueva historia de amor y de entrega te pido ayúdame a contar con la gracia de Dios con la que ella contó para poder entonces con esa misma fe agradar a mi Señor dame Señor valentía dame la confianza de aferrarme a mi cruz y junto a ti Señor superar todo cuanto hoy me parece imposible de hacerlo por mí mismo ya no quiero hacerlo a mi manera de ahora en adelante quiero hacerlo junto a ti sí mi Señor porque contigo el camino es seguro porque contigo Señor no tengo miedo yo te pido amado Dios que en mis miedos seas tú mi luz sé tú esa luz que en mi mente te pasa mi corazón sabiduría en mis decisiones pon Señor amor en mis relaciones pon amor en mis palabras en mis gestos en mi mirada dame la paciencia que necesito con mi prójimo dame la humildad para poder agradarte sin ti no puedo te necesito Señor porque solo tú eres capaz de calmar mis penas mis angustias y mis temores en ti Señor con alegría deposito mi esperanza pues solo en ti podré encontrar un lugar donde protegerme y así no darle lugar al miedo y a las distintas formas del mal Padre en el nombre de Jesús aparta de mí los malos pensamientos esos que me roban la alegría esos Señor que me llenan de duda esos Señor que acechan en contra de mi prójimo tú conoces todos los vacíos de mi ser ellos solo pueden ser llenados por tu gracia por tu presencia por tu amor liberador mis miedos mis preocupaciones mis dolores mis confusiones solo pueden encontrar soluciones y sanación en ti por eso vengo amado Jesús y me regocijo y me refugio aquí a tu lado y a mi Padre clamo en tu nombre que me ayude que me muestre el camino y que ponga paz en mi corazón que calme mi agitado corazón sé Jesús que con tu ayuda podré superar todos estos momentos difíciles todos estos miedos que no me dejan avanzar creo Señor que tú puedes ayudarme y si tú quieres tú puedes hacerlo yo quiero Señor muéveme con tu santo espíritu y devuélveme la esperanza muéveme con tu santo espíritu y hazme de nuevo porque tú eres mi alfarero cuerpo y alma me diste y hoy te las presento Padre acompáñame y dame valor para enfrentarme a esas circunstancias que ponen a temblar mis rodillas yo quiero mantenerme fiel a ti y confío que no me vas a fallar toma mi vida toma mi mente y mi corazón y hazme un fiel discípulo de tu amor porque junto a ti Señor quiero permanecer junto a ti quiero caminar tú me das la certeza de una esperanza tranquila de un camino sereno lleno de gozo porque tú me has invitado a no temer y cuando tú estás a mi lado Señor mi vida cambia las tinieblas se disipan los caminos se allanan quiero dejar que te acerques a mí quiero Señor que penetres mi corazón y hagas grandes maravillas en mi vida quiero vivir en una comunión diaria contigo toca mi corazón sánalo libéralo del miedo de las situaciones adversas que lo hacen poner inquieto tú eres mi fuente de fortaleza todo lo puedo en Cristo que me fortalece y estoy seguro Señor de que tu amor y tu misericordia no se apartan de mí confío en tu promesa fiel de ser mi amigo en todo momento confío en tu palabra que me conforta ven Señor ven ven con esa dulce mirada de Padre amoroso y lléname lléname de fuerzas nuevas maravilloso Padre quiero también en este momento hablarte para agradecerte por la oportunidad que me das de dirigirme a ti porque abres tus brazos dándome la bienvenida porque solo tú eres la fuente de inspiración para todo lo que hago hoy Señor elevo mis brazos al cielo pongo mi mirada Señor en la mirada de Cristo luego pongo mis manos hacia mi corazón para decirte Señor que dentro de mí quiero que mores contigo no me siento solo en tu presencia con toda mi confianza te entrego lo que tengo dentro de mí saca lo que no corresponde a ti abro mi corazón para que tú Señor me liberes de todo aquello que se empeña en frenarme en este camino a la santidad yo te alabo yo te bendigo que todo cuanto respire te alabe Señor gracias Señor por este día que termina y te doy gracias porque tus planes son perfectos y yo con humildad los estoy aceptando porque solo tú Señor sabes lo que más conviene Padre amoroso y poderoso yo te pido que esta noche que ahora nos está invadiendo sea placentera para mí y para mis seres amados cúbrenos con tu brazo protector y envíanos tus ángeles envía tu ángel bueno que junto a nuestros ángeles guardianes nos cuiden nos defiendan nos libren de todo mal y de todo peligro que los planes que tengas para mí sean cada vez mejores porque con tu gracia divina yo viviré mis días llenos de paz Señor Padre ahora que ya muchos duermen ya que los clamores se apaciguan aquí Señor desde mi cama mi alma se eleva hacia ti para decirte creo en ti espero en ti decirte que te amo con todas mis fuerzas y que anhelo poder amarte cada día un poco más gloria a ti Señor te alabo te bendigo y te doy gracias porque me has creado porque me has permitido conocerte y porque me das la alegría de poder hablarte de creer que me escuchas y de confiar que tu auxilio no demorará ven pronto Señor a socorrerme deposito en tus manos mi fatiga mi cansancio mis luchas mis alegrías también en tus manos deposito mis desencantos todo aquello que no he podido alcanzar todo aquello que intenta robarme la paz y la alegría yo no quiero Señor ir a dormir sin sentir sobre mi alma la seguridad de tu misericordia quiero sentir tu amor y gozarme en tu divina presencia quiero amado padre sentir paz en este corazón agitado te doy gracias por todos los beneficios que a lo largo de este día me ha estado porque has puesto en mi palabra porque me has mostrado el camino correcto oh Señor yo quiero poner las necesidades del mundo quiero poner las necesidades esas que guarda mi corazón que tú conoces hermana hermano háblale a Dios dile que anhela tu corazón dile a Dios que te roba la paz dile en este momento al Señor que es lo que te quita el sueño háblale el Señor te quiere escuchar es Dios Él nos conoce háblale Él te escucha pide con fe pide con fe al Todopoderoso porque nada hay imposible para Dios gracias Señor gracias porque me estás escuchando gracias porque tu gloria está cayendo sobre mí gracias Dios mío porque tu presencia me llena de paz porque mi corazón te siente sé que eres misericordia insondable y en esa misericordia divina deseo ser transformado quiero ser vivo reflejo tuyo Señor ayúdame Señor a que mis ojos sean misericordiosos para que yo jamás pueda llevar rencor desprecio en mis miradas ni en mis acciones que yo jamás sospeche o juzgue según las apariencias de mi prójimo sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo y esté siempre presto para ayudarles ayúdame Señor a que mi lengua sea misericordiosa para que jamás critique a mi prójimo ayúdame a que mis manos sean misericordiosas y llenas de buenas obras para que cuando me toque presentarme ante ti me recibas en tu gloria que sepa hacer solo el bien a mi prójimo y que tenga siempre la voluntad y las fuerzas para perdonar y pedir perdón ayúdame amado Dios a que mi corazón sea también misericordioso para que yo sienta todos los sufrimientos de mis hermanos y pueda ser compasivo y ayudar que a nadie me niegue Señor ayúdame Señor a ser como Jesús que aún en los peores momentos supo ser bueno y bien y misericordioso Santísimo Padre escucha la súplica de tu desesperado hijo y escucha las súplicas de mis hermanos que hoy claman a ti unos con más angustias que otros unos con más necesidades que otros junto a mi Señor ya no tengo temor a la duda ya no tengo la menor duda de que si tú me escuchas y de que si tú atiendes mi clamor todo brillará los campos florecerán la lluvia caerá tu luz disipará las tinieblas si tú me atiendes soy tu mano yo seré libre de todos mis agobios de todo dolor de toda ansiedad y mis sufrimientos se transformarán en felicidad Padre nuestro Señor Dador de vida para ti nada imposible tú que todo lo puedes acude a mí no me ignores no me dejes en el abandono mira tus pueblos de la tierra cuánto dolor y cuánta miseria ven a transformar Señor los corazones más duros y pon en cada uno de nosotros un corazón como el de Cristo mi fe está en ti aumenta cada día por tu bondad y a ti recurro sabiendo que no me vas a abandonar porque tú eres nombre sobre todo nombre santo entre los santos Señor de los señores porque sé que me amas porque entregaste a tu hijo a morir por mí siendo como soy creación tuya lleno de defectos hijo miserable pecador yo soy insignificante Padre Santo y tú aún así me amas no tengo duda de ser amado por ti sin límites sin fronteras y me amas tal como soy yo anhelo Señor poder agradarte yo anhelo poder llegar a amarte de la misma manera contigo a mi lado no he de temer Señor yo siento tu amor que me envuelve en este momento inúndame Señor con tu presencia sé que estás a mi lado sé que estás conmigo día a día déjame sentirte quiero escucharte y quiero que las pruebas que se pongan en mi camino ya no sean para vivir con miedo sino para vivir con la certeza de que estarás allí siempre a mi lado acógeme en tus brazos Padre amado soluciona mis problemas ayúdame llévate mis angustias eres tú mi protector cansado del camino me siento y tú has prometido venir a ayudarme gracias Señor Padre mío Padre nuestro lleno de amor tú que eres misericordia insondable escucha mi lamento conoce mi desesperación y apiédate de mí bien sabes que sin tu ayuda no podré seguir adelante no podré seguir manteniendo mi fe pero sobre todas las cosas recuerda que sin ti nada soy y sin ti nada tengo hoy te digo eres todo para mí y te suplico Padre escucha la súplica que este hijo tuyo pecador pero deseoso de agradarte de ser transformado te hago y te la hago con amor con humildad deseoso de que hoy tú Señor me muestres tu compasión y tu amor yo quiero poder Señor gritar al mundo tu favor tu bondad tu misericordia quiero Señor llevar al mundo ese testimonio de tu poder Señor por tantas familias que hoy lloran y sufren quiero pedirte por mi prójimo quiero pedirte por mis seres amados quiero pedirte por mi familia por mis hermanos aquellos que se encomiendan a mi oración y estos que ahora junto a mí estamos pidiéndote estamos suplicando rogándote de tu auxilio perdona el mundo Señor perdona nuestra miseria mira Señor las plagas mortales cuánto nos acechan por nuestra maldad mira los enfermos mira cuántos sufren las familias mira cuántos moribundos cuántas enfermedades aún sin cura mira cuántos hermanos han partido a tu presencia ten misericordia de todos ellos y también de nosotros los que aún aquí en la tierra contamos con tu bondad y en tu promesa de amor de misericordia y de Dios omnipotente nos refugiamos y en ti esperamos Señor y suplicamos que tu gracia tu perdón tu misericordia y tus bendiciones desciendan sobre nosotros y nos acompañen siempre que llenos de confianza recibimos amado Dios Padre Hijo y Espíritu Santo Amén y te damos gracias Gloria a ti te alabo y te bendigo y te doy gracias Señor Gloria a ti Señor Aleluya Gloria a ti Señor Aleluya Señor seas por siempre bendito y alabado Amén Aleluya Amén Amén Areluya Estén Amén Y Amén Gracias.